Nos encontramos en el departamento de Caquetá, haciendo un seguimiento a los compromisos asumidos por el gobierno nacional en el traslado de 43 familias que vienen del departamento del Meta, del antiguo espacio territorial de Yarí, a quedarse acá, en el municipio de Doncellos, con el objeto de poder avanzar en el marco de la política de paz con legalidad del señor presidente Iván Duque. Se hizo seguimiento a los compromisos en materia de vivienda, desarrollo de los proyectos productivos, pero también esa oferta institucional en articulación con la Alcaldía de Doncellos y la Gobernación de Caquetá. ¿Qué noticias recibimos? Los excombatientes hoy desisten de ese proyecto de viviendas transitorias, vivienda que les iba a permitir el desarrollo de su proceso de reincorporación con mayores calidad de vida y dignidad para ellos y sus familias. Nos vamos a trabajar en un proyecto de vivienda de carácter definitivo por parte del Ministerio y por parte de la Agencia para la Reincorporación. Igualmente, el desarrollo de esos proyectos productivos, los proyectos de ganadería aprobados por el gobierno nacional con recursos del presupuesto general de la nación. Esta es una paz que se viene construyendo con compromisos y más acá en el departamento de Caquetá con todos los excombatientes que le siguen apostando por la paz con legalidad.